JINGLE BEAR, JINGLE BEAR, SUZU KANARU SUZU NO RISMU NI HIKARI NO VA GANAR Hola que tal muchachos, como estan? Yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les venimos a hablar una noticia De nuestro señor salvador Es correcto Goku No, este, les venimos a platicar lo que salio en las noticias de Dokkan Para los Somons Ah, para los homens, no? Si, pues somons Para los que estan esperando la segunda parte Y no saben que es lo que va a venir Ya anunciaron en la pagina oficial de Dokkan Que va a venir Keri Karifra LR por fin Por fin, despues de 6 años Así es No, no, si, osea Despues de pinches 10 mil años que no salia Va a salir para la segunda parte Para la global Y, bueno, para los que tengan duda Sin duda, Keri Karifra es la mejor carta del juego Es hands down No hay mejor carta que Keri Karifra a la fecha Y Bergamo, no? No, es el mejor UR Pero de el, osea, el LR es Keri Karifra Y el nuevo Goku Tampoco El Intel Tampoco, güey En el que me hubieras, diría la Jiriti Tampoco Que me hubieras dicho que estaba bien chingón No, no Nada es más chingón que Keri Karifra Porque es una carta Están bien guapas Y les vamos a platicar un poquito de por qué es la mejor carta Y si vale la pena hacer somons ¿No? De entrada, pues Si tienen piedras, hagan Somons Si no tienen piedras, no hagan somons Somons 30% para ataque, HP, ataque y defensa No está mal la elite skill Pero La categoría es Son todos los que son Dos o más personajes En la misma cartita Así es Y aparte, bueno Entra en Universe Survival Saga Universe 6 Pure Saiyans, chavos Esa es una marranada Peppy Gals Y Full Power Cualquiera de ellas Rompe Esta carta rompe el juego De por donde le quieran ver Y ahorita les vamos a decir por qué Porque miren Su pasivo que es una biblia Y lo pueden ver en pantalla Es ataque y defensa 66% Y lanza un ataque adicional Siempre Ki más 1 Hasta más 6 de Ki Y chance de evadir El ataque del enemigo Por 6% Cada este 6% se va sumando Hasta 66% Por cada ataque Ok Ahora Ataque más 10% Por Universo 6 Joint Forces O Pure Saiyans Que estén en la categoría En tu equipo Entonces de entrada Ya es un Bob De 60% siempre Y lanza un ataque adicional Cuando Hay un Hay un Universe Survival Saga O un Pure Saiyans De lado del enemigo Básicamente muchachos Lanza 5 superataques Siempre Se va haciendo más mamada Hace dodge Hace todo Es una verdadera mamada La carta La verdad Y sus links Son bastante buenos O sea Furious Battle Super Saiyan Tournament of Power Para el Ki Legendary Power ¿No? Ahora Para hacer el summon Tú dices que si hay piedras Hay que hacer summon ¡SUMMON! Yo particularmente Les digo Esperen No hagan summons O sea Tienen muy buena chance De sacarla Que eso es algo importante Pero Bueno A menos que sean francos Si no No hay chance Yo tampoco Tengo muy buena chance En los summons de LR Entonces O sea Si la quieren Sí o sí La tengo en Japón Va Háganlo Ahí está Ya ves ¿Qué dices? Pero eso es Japón No es global ¿Ese qué? Japón X Eso es muy cierto Japón X Pero Si tienen piedras Si quieren hacer el summon Intentarlo Háganlo Pero No se desesperen Porque con las monedas Después de dos banners de LR Va a estar en la tienda disponible Y yo sí les recomiendo Que gasten Todas sus monedas En Kirikari Sin duda Pero necesitan hacer summons Para tener monedas Así es Eso es un hecho Así es Necesitan 500 monedas Así es Por lo tanto Necesitan 5000 piedras Así es muchachos Entonces pues Piénsenlo Y pues les dejamos Obviamente la carta Todo eso en pantalla Como lo han visto En la larga del video Y ¿O sea? ¿Lo quieren hablar del video? Las fotos Ah caray Perdón muchachos Este No me he dado cuenta Que había que poner esas No Esas imágenes En la parte anterior Pero ahorita entran No se preocupen No te preocupes Pero bueno muchachos Pues eso fue La carta de Kirikari Y la segunda parte De la celebración Y es lo que va a venir Esperemos que les haya gustado ¿No? Sí Sí Por favor denle like Comenten Compartan Denle like Denle like Denle like Denle like Sí Como siempre La última vez La última Esto es lo último ¡Sammons! Lo último Pero bueno Pues como siempre ¡Sammons! ¡Ahorre piedras para Sammons! Lo primero ¡Sammons! Lo primero Me Me Te Mi T